Bienvenido de vuelta Nanako, todavía necesitas que tengas presión, ¿verdad? Lo suponía Buen trabajo Nanako, ya nos vemos otro día, así eso Mientras tanto, mira, Dojima no está Vamos a ver quién hay por la noche, supongo También podemos leer y eso, pero vamos a ver Vamos a ver quién hay, si está la de la frente me vendría bien No frente, definitivamente no hospital, ¿eh? ¿Qué días son? Miércoles, jueves y viernes, y aún así nunca lo recuerdo Vale, tres días seguidos Vamos a coger bichos, supongo Y a seguir tocando, espero por Dios que mañana no llueva por la noche, me jodería Bueno, no, por la noche sí que estoy libre Ay, pero tengo que ir por el día Capitán Sonrisas quiere quedar, bien por él, no recuerdo No, momento Capitán Sonrisas no subía Porque decía que faltaba tiempo, digamos que todavía no iba a subir ni de coña O sea que no sé qué requisito hacía falta para que subiera Pero algo tendrá que ocurrir Tarde No, no, y sí Espero por Dios que sea ese el bicho que necesitaba Vamos a darle de comer a la cosa de comer Podemos leer y supongo que podremos trabajar en el bareto Porque en el bareto a lo mejor si están todos puedo subir expresión, quieras que no Y expresión necesito Están todos, eso es una buena señal siempre Pero mientras tanto vamos a darle de comer La misma frase de la señal de construcción La millo grasshopper todavía se los come, ok Podemos trabajar aquí o podemos leer Trabajar o leer, no me queda más opción Hoy no hay realmente nadie con quien necesite quedar por la noche Así que ahí no hay gran cosa que hacer Así que eso, ¿qué hacemos? Había que darle tiempo al Capitán Sonrisas, esa es la cosa A lo mejor me hace la pena quedar por la noche por si acaso ya ha pasado suficiente tiempo Pero no sé cuánto tiempo era realmente Y no me quiero arriesgar a decir una fecha porque no me acuerdo para nada De que hacía falta para terminar su enlace social o continuarlo por lo menos O caliciar al gato Leer, ¿sobre qué leemos? Tenemos como siempre expresión o entendimiento, los temas que necesitamos Básicamente Nadie me ha llamado por la noche, ok Una cosa antes de nada ¿Qué tiempo va a hacer? Mañana está nublado El miércoles El miércoles hay exámenes El miércoles el tiempo me da igual No, momento Hasta el viernes no hay exámenes Puede que el miércoles tengamos oportunidad de pescar, maldita sea Leamos ¿Qué tenemos por aquí? Coraje, que no me hace falta Entendimiento, que sí que me hace falta Expresión, que sí que me hace falta Pero expresión va a haber que hacerlo en dos veces Es el único ligero problema Pero bueno, expresión El camino gentil Continuamos leyendo caminos Gentiles o no, ya se verá Decías continuar leyendo el camino gentil que leímos hace como medio año La del primer capítulo Técnicas de judo Se describen aquí Ah, maldita sea Con los orígenes de los nombres Y otras preguntas sobre judo Otras curiosidades sobre judo No te sientes más fuerte Pero sientes que podrías enseñarle esto a alguien Ya que has terminado de leer Leer rápido Lees dos capítulos y tal El camino gentil va sobre judo Que gentil, gentil No es Pero tampoco es realmente agresivo Ya digo, judo es más una Son técnicas defensivas Más que atacar Una vez más desde el principio Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Arte ¿Quién ha sido eso? No he sido yo Creo Yo tampoco he sido tampoco Quiero decir, ni siquiera puedo sacar ningún sonido de esto Las jóvenes La audiencia Joven y atrevida Busca un elemento sorpresa en la música también Un sonido bizarro De repente aparece Una Mierda ¿Cómo sería? Una 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 innovación Es otra definición realmente la que utiliza De esta mejor Pero bueno Una innovación De los esperados Clichés Encontrados En el sonido de hoy en día ¿Lo pilláis? Oh, ya lo entiendo Significa Teddy lo ha hecho, ¿verdad? Esa reacción Ha Superado mis expectativas No es superado Ya digo, es Atorcido Ha Alterado Mis expectativas ¿Qué más da? El caso es que Teddy lo ha hecho ¿Por qué no nos tomamos un descanso? Hemos estado A esto Desde esta mañana Buena idea Mis dedos están Como rígidos Como agotados Buena Salvada Nao-chan Creo que me estoy enamorando de ti Solamente ignora a este oso ¿Vamos a realmente ser capaces de hacer esto? Estoy empezando a pensar que Es imposible No importa lo que hagamos Simplemente no hay suficientemente tiempo Todo el mundo está en silencio Puede que realmente sea imposible No No se acaba hasta que se acaba No está acabado hasta que está acabado Vamos Que no nos rindamos Mostrar algo de espíritu Puede que sea imposible No se ha acabado hasta el final Vamos O mostrar algo de espíritu Maita sea copón Mostrar algo de espíritu Cojones ya Realmente te metes en ese espíritu de Hacerlo O morir A veces Pero parece adecuado para él Le pega Es cierto Todo habrá sido para nada Si nos rendimos ahora Una auténtica pelea No empieza hasta que te encuentras Con la espada Pegada a la pared Estamos aquí para empezar Para iniciar una banda No una No un club de lucha Ya lo haré también Ya no es solo por Yosuke Me sentiré Enfadada conmigo misma Si me rindo ahora No te preocupes Yosuke senpai Estuve de acuerdo Con hacer esto Así que lo haré No dije nada patético Como haré lo que pueda Voy a conseguir una gran Un gran crowd No importa Y ellos Van a ir a casa Satisfieds Voy a conseguir Una gran Un gran público No importa como Y si van a casa Satisfechos Seguro que si no hubiera Mencionado el nombre De Kaanami Masta A lo mejor Estábamos aquí Con otra historia Distinta Pero vale Por favor Necesito vuestra ayuda Para hacerlo Así es como una Profesional Da una Charla para subir el ánimo Bueno entonces ¿Deberíamos Resumir nuestra práctica? Bueno entonces Deberíamos Continuar con nuestra práctica Continuamos por la siguiente lección Efectivamente Tocar la guitarra En llamas Con los dientes Está bien Vamos a hacer esto Lo he hecho Lo he hecho Así que esto no está roto Después de todo Mañana es el concierto Estamos A punto Está bien Eh Juntemos Toda nuestra música Y yo cantaré Cantaré Espera un segundo No podemos Praticar un poco más Antes de intentar hacer eso Tocar para la auténtica reset Quiero decir Estoy totalmente A bordo Pero Ya no lo penséis así No sé Yo creo que no había Conseguido tocar una nota Hasta ahora Es lo que La cosa Viéndolo Mucho que lo estáis intentando No creo que No quiero solamente Sentarme y mirar Como practicáis Sin mi Más Tiempo Aquí va Un, dos, tres, cuatro Eso No ha sonado bastante bien Eso era Música Sí Se ha sentido bien La canción está doblada La original es en japonés Pero La doblaron en inglés Y no queda mal Del todo Honestamente Está bien Parece que hay esperanza Después de todo La banda ha practicado duro Se ha superado Muchos obstáculos Que se Atrevieron a enfrentarse A ellos Pero ahora es su Hora De realmente brillar Todo lo que tienen que hacer Es descartar Cualquier Pánico Que les Eche atrás Y una Vida entera De agradación Del público Espera Por Dios No Ya hemos estado En un show de televisión Uno de a medianoche Estaba descartando mi ropa Más que estaba Descartando mi miedo Para mí era algo más Como descartar Mi imagen pública De todas formas Venga todos Vamos a animarnos ¿Vale? Tú no estuviste En el canal de medianoche Tú lo tienes fácil Igual que yo Y yo, Suke Y tú Tienes un montón de cosas Pero todavía Solo juegues el tamborino Y tú Tienes un montón De frases Preparadas Pero aún así Solamente estás Tocando el tambor ¿No has oído la frase Un oso Listo Esconde sus garras? Voy a tocar una Performance Oso Especial Por mi cuenta Y enamorar a todas Las chicas Eso se dice De un águila No de un oso Y ni siquiera Se te ocurra No tienes La habilidad Para improvisar ¿Me entiendes? Vamos a hacer esto Exactamente Como Praticamos ¿Lo entiendes? ¿Qué? Si no Me aseguraré De que Tengas que pagar Por todos Los polos Que te han estado comiendo En los descansos Del trabajo Justo como lo hemos practicado Lo entiendo Bueno Vamos a hacerlo otra vez Desde el principio Mantener esa energía Que teníamos antes Todo el mundo Todo el trabajo De todo el mundo Poco a poco Está tomando forma Praticáis hasta altas horas De la noche Para la Actuación De verdad Mañana Bienvenido Bienvenido de vuelta Bienvenido de vuelta Enlace social ¿Qué pasa? ¿Sientes que tu relación Con Dojima Va a volverse Más cercana Pronto? ¿En serio Dojima? Subiste el otro día ¿No sabes cómo funciona eso? Tenemos que quedar Varias veces Y entonces es cuando Ya subes Qué raro Ok Dojima quiere subir Me extraña Pero vale De la 8 a la 9 Tan rápido ¿Qué demonios ha pasado? Vamos a ver De todas formas Si hay alguien por ahí Por si acaso Oh mierda Es domingo Tengo que subir a mi cuarto A ver a Tanaka Es cierto Ahora subiré Pero es que Claro Con la tontería de la práctica Y además Parece que no hay nadie más O sea Que la cosa va a ser Mirar la tele Y Dojima Ok Vamos Tanaka y luego Dojima Pero antes Bichos Que me están saliendo Varios Gengi Beatles Quiero que continúe Esta buena racha Necesito pescar A ese maldito pez De hoy no pasa Gengi Beatle Inagua A quien le importa Bla 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 Y darle los bichos A Kijiko Dijimos que era un cobarde Y le molo Eso es cierto Así que sigamos Con la buena racha También De enlaces sociales No quería ver La máquina de cápsulas Quería ver esto Tengo Bichos Para el pez Bla 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 Y A estas alturas Creo que tiene que pasar De este bicho Ah pues no Todavía le gusta Pues para ti Para siempre Todos los que quieras Volvamos a casa Y Tanaka Sobre todo Tanaka Dojima también Pero sobre todo Tanaka ¿A quién pretendemos engañar? ¿Te das cuenta De que no has comprado nada En el show de teletienda? A hurcarle Escuchas una canción Y tan tan te pegadiza Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti Hola a todos Bienvenidos a las increíbles Comodidades de Tanaka El portador de tus deseos Estas son las increíbles Comodidades de Tanaka El show de teletienda Que retransmitimos en vivo Para ti Y garantizamos que tu compra Sea de tu satisfacción A un precio justo de mercado Ahora introduzcamos Los productos disponibles Durante tres días Son unos buenos zapatos Literalmente Son unos buenos zapatos Increíbles zapatos De alta calidad Oh Dios mía No me puedo creer Su incredibilidad Y añadiremos Gelatina de wasabi Porque es la moda De esta temporada Quien sabe Tenemos otro fantástico Producto a la venta También Peces grandes Vaya tontería Tan Grande Un par de ellos Quiero zapatos Las zapas Siempre Madre mía Y tener zapato El armario este Lleno de zapatos Nada más a casco porro Por supuesto Que eso da Muchísima reputación Ahí en el barrio Tener todas las zapas Ahí a casco porro Y puedes te poner Unas zapas distintas Todos los días Wow Hemos vendido Todo el almacén Nos vemos El próximo domingo Tenéis otra oportunidad De tres días De gastaros Todo vuestro dinero En Mi yate Efectivamente Dojima Que te pasen Mis zapas Te gustan Por supuesto Que te gustan Pasemos tiempo Con él Uh Hola Dojima Ha enviado Ananako A tu habitación Por algún motivo A la mía Ahora bien Lo primero Parece que Dojima Tiene algo en mente Lo siento Podría llamar a Ananako Que baje Tómate tu tiempo Esto es Has llamado a Ananako Como Dojima te pidió Yo me dijiste Que fuera para allá Una tarta Wow Tenemos que subir La expresión De Ananako Esto Normalmente Ocurre Después Pero vale ¿Qué estamos celebrando? Bueno Bueno Hoy es un día especial Para nosotros ¿Un día especial? Es cierto Hoy es el día en el que tú Yo y él Nos volvemos una familia ¿Y qué hay de antes? Ah bueno Mucha confianza Está mostrando en mí Dojima No te he dicho Lo de la televisión Esto ha ocurrido Bastante Antes de lo normal Usualmente Dojima Lo Hago más tarde Pero porque Él no se deja No porque no lo intente Esto Ha ocurrido Más pronto Que otras veces Es raro Que ocurra esto Tan pronto De todas formas Hoy es el día El día en el que nos volvemos Una familia De verdad No lo entiendo De verdad Pero me hace feliz Está bien Vamos a comer ¿Cómo hemos hecho Tan rápido Dojima? Has pasado Un tiempo Feliz Juntos Nanako Ha usado Toda su energía Y se ha dormido Bueno Siento Hacerte pasar Por esto Así No me importa Ha sido divertido Pregúntamelo La próxima vez No me importa Ha sido divertido O Pregúntamelo Pídeme permiso La próxima vez Más bien Pregúntamelo Dímelo Ha sido divertido Ojalá lo hubiéramos podido ver Pero nos lo imaginamos Eres un buen tío Oye me parece feliz ¿Por qué te llamé cabrón? Cobarde Siento que necesitaba hacer esto Para dibujar la línea Y quería que Nanako lo supiera Tiene que saber lo importante que es mi hija para mí Cada vez Cada vez se parece más y más a Chisato Su sonrisa Su actitud fuerte Era difícil para mí mirar a la cara de Nanako O mirar a Nanako a la cara Porque me recuerda tanto a Chisato Chisato murió porque Fue a recoger a Nanako Hay veces que Me acerqué Bastante a creer eso Pero aún entonces No puedo contar el número de veces que me ha salvado Solo por estar aquí Si hubiera estado viviendo por mi cuenta Ni siquiera hubiera pensado Acogerte aquí Creo que estaba Aterrado Aterrado de tener a alguien aquí Al alrededor Tenía miedo de que nos volviéramos una familia Y que Lo perdiera todo otra vez Estaba Estaba Huyendo Persiguiendo al tío que huyó Él mismo Es casi divertido La sonrisa de Dojima parece triste He estado Aterrado He tenido miedo todo este tiempo Por eso utilicé la venganza como una excusa Para no pasar tiempo con ella Tanta información en la cabeza Me está haciendo que me se olviden Las notas musicales que se supone que tengo que tocar mañana Ya verás que desastre Por eso utilicé la venganza como una excusa Para no pasar tiempo con ella ¿Fue duro? ¿Te arrepientes ahora? ¿O has terminado de correr? ¿Has terminado de huir? Es raro que esto sea tan pronto Pronto entre comillas En este juego, claro Total Solo dentro de Solo casi 100 horas de juego ¿Has parado de correr a estas alturas? Creo que no podemos fastidiarlo Pero honestamente creo que no podíamos fastidiar tu enlace social Lo he intentado casi en la última esta No puedo hacer esperar a Nako más tiempo Dojima Asiente Huir Lamentarse Toda esa mierda termina hoy Marcar esta frase en vuestras mentes Guardarla En un rincón especial Ya volveremos sobre ella más adelante No voy a perder las cosas que son importantes para mí Nunca más Sientes la voluntad La fuerte voluntad de Dojima Nivel 9 Buen trabajo Enlaces sociales Es importante Hay que hacerlos Esa es la fuerza que tú me has mostrado Gracias Tengo la voz un poco así ¿Te sentaste escondo Jima algún tiempo en silencio Antes de irte a tu habitación? Sigue siendo incómodo todo eso Pero ¿Te sentaste escondo?